Tengo un encargo entonces, yo misma, presentar en algunas palabras con mi estilo griego-francés, disculpen, con mi castellano aproximativo, lo que es el papel del mediador o de la mediadora en este tipo de proyectos. Voy a apoyarme en un texto que he escrito para no perder la hila de mi pensamiento. Yo mediadora era pantán de años, 15 años. Tenía la suerte de acompañar proyectos en diferentes regiones, en una experiencia también muy fuerte en Chile. Entonces, conozco del dentro lo que significa asumir el papel del mediador durante estos procesos que todo el mundo ha entendido que son largos y complejos. Voy también a utilizar metáforas para dar una ilustración de lo que es este trabajo. Hablas de ballena, ¿no? Yo voy a utilizar dos otras metáforas. Para mí, la mediadora o el mediador es como la dehesa Kali, India, con muchos brazos, o un cuchillo suizo que tiene múltiples usos. Porque durante el trabajo colectivo, el mediador moviliza, en el mismo tiempo, en sincronía, competencias muy diversas. Capacidad de escucha, animación de reuniones largas, ileraciones internas y externas, análisis y traducción de las expectativas y necesidades de los comitentes en desafíos artísticos. Además, ingeniería cultural, gestión económica, comunicación, etcétera, etcétera, la lista sería larguísima. Con estas competencias, el mediador, la mediadora, mantiene como el fuego precioso en el centro de las casas antiguas, el deseo, el deseo común y el compromiso de todos. Sin este fuego, los proyectos no existen. Y también, vigila a la calidad de diálogo y de los debates, porque hay debates también, no es solamente diálogo, todo el mundo está de acuerdo, no, hay debates. Y garantiza el justo equilibrio entre las expectativas de los comitentes y la libertad creativa de los artistas. No es tan fácil hacer estas pasarelas entre dos mundos que no se conocen y que tienen, al final, hacer, no una obra artística común, pero una obra ciudadana común. Estas son, entre otras, las funciones fundamentales del mediador, de la mediadora. Pero los proyectos no son ríos tranquilos que siguen sin problemas su ruta hacia el mar. El grupo del proyecto de UVI, ya lo sabe, a través de su propia experiencia, Hacer esta mediación polivalente requiere también calidades humanas, como empatía y perseverancia. Lo aseguro, no trato de hacer una biografía de Felipe, es una constatación muy pragmática de lo que es el trabajo. Y, por fin, si tuviera que concluir describiendo con solamente una frase, que es el papel del mediador, yo diría que es el arquitecto de la confianza, una confianza colectiva, que permite liberarse de nuestro individualismo, emanciparse de nuestros sistemas compartimentados, para comprometerse, como lo han hecho, en algo más amplio, generoso y compartido. Así, cada proyecto realizado es una victoria, y no hay pequeñas y grandes victorias. Todos los proyectos son victorias contra el inmovilismo y el fatalismo, una prueba que nuestra sociedad civil puede involucrarse de manera concreta y creativa en asuntos públicos de interés general y que el arte es un actor esencial para cambiar nuestro mundo. Entonces, el mediador, la mediadora, no es ni más ni menos un servidor, pero un servidor humilde de estas magníficas causas. Todas mis felicitaciones, Felipe, admiración total, felicitaciones a todas y a todos, comitantes, artistas, por este tremendo trabajo, en gran hura, por esta victoria de proyecto realizado. Gracias.